La fuga organizada por una clase política dirigente en el país. Pese a las denuncias de Aya Merlano, en la que involucra en presuntos hechos de corrupción electoral e incluso lo señala de haber ayudado a su fuga, Cambio Radical ratifica su apoyo a Arturo Char a la presidencia del Senado para el periodo legislativo 2020-2021. Recordemos que en 2019 la Corte Suprema de Justicia ya había compulsado copias a Julio Gerlein y Arturo Char por su posible participación en una red de compra y venta de votos. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Arturo Char por presuntamente estar implicado en el escándalo de compra de votos en las pasadas elecciones del Congreso de la República. Ayer la Sala Especial de Instrucción de Alto Tribunal abrió una investigación preliminar en su contra por la presunta participación en la fuga de Aya Merlano. Al parecer la presidencia en el Senado de Arturo Char se verá bastante afectada por estos hechos. El senador Jorge Robledo del Polo Democrático anunció una dura batalla y dijo Es inaceptable que impongan el nombre de Arturo Char como presidente del Congreso. Si intentan sentarlo en esa silla se encontrarán con un estrellón conmigo de proporciones inmensas. Desde ya le exijo a la coalición de gobierno que retire esa candidatura. Estoy exigiendo que investiguen a fondo las declaraciones de Aya Merlano. No más tapen-tapen. Desde ya le pregunto a Iván Duque y a Germán Vargas Lleras. ¿Van a utilizar toda la mermelada posible para hacer una jugadita e imponer a Arturo Char como presidente del Congreso? Al parecer el próximo semestre legislativo que empieza el 16 de marzo va a estar cargado de una fuerte batalla por impedir que Arturo Char ocupe la silla de la presidencia del Senado. La Corte Suprema de Justicia inició indagación preliminar al senador Arturo Char por su posible participación en la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo ocurrida en octubre de 2019. La Corte Suprema de Justicia. Gracias por ver el video.